Concerrere, necesitas librette. Ya, lange nele necesitas. Estoy enamorada de mi No conozco su nombre, pero sé que el perfume de su piel es una mezcla de leche y genta Sus ojos son como el mar, con tantas ganas quisiera navegar En el fondo de su corazón, el mío alcanza No sé cómo decirle, que por su amor mentirle Sería un remedio ilegal, para por fin llegar Al estar en sus trastornos, con tantas amadas Vivir junto a Dios, es paraíso total Le daré, el beso más, de que nace Le daré sus manos, le daré Le daré, el beso más, de que nace Contigo cantando El destino como el cielo, el brilla como un lucero No tengo que verte pa' quererle, puedo amarle con los ojos de mi mente Y cómo la voy a negar, que lo he buscado en cada lugar Hasta el cielo volcaré, para poderle amarle No sé cómo decirle, que por su amor mentirle Sería un remedio ilegal, para por fin llegar Al estar en sus brazos, y nos ha hecho amar Vivir junto a Dios, es paraíso total Le daré, el beso más, de que nace De que nace, de que nace De que nace, de que nace Le daré, el beso más, de que nace ¡Justia, y nos ha hechoślę, que nace Nuevaobello, Joe, desde que nace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!